¡Hola chicas! Antes de empezar vamos a mandar saludos a Stacy Solvera y a mi prima Alma. Ahora sí, ¿de qué se trata este video? Vamos a poner a prueba productos nuevos. Esta marca se llama Quetan Wild, me llegaron unos productos para ponerlos a prueba si funcionan y si los compraría. Así que acompaño a ver el siguiente tutorial para que veas cómo realicé este maquillaje con sus productos. Bueno chicas, para empezar me llegó este lápiz para ceja. Me agradó mucho cómo viene este lapicito porque también del otro lado viene un cepillo. Y eso sí, muy importante y lo que noté que el cepillo está súper suavecito y eso es indispensable para que te quede una ceja muy bonita degradada. Aquí como se está dando cuenta estoy haciendo mi ceja, pigmentó muy bien la verdad y me encantó este producto, sí lo compraría. Ahora chicas, para empezar en los ojos ya previamente preparé mi párpado y ahora estaré utilizando cualquier sombra que ustedes gusten. Yo estoy escogiendo este color rosita para primer tono de transición, no vamos a meter muchos colores, va a ser un maquillaje sencillo. Entonces estaré aplicando este color, ya saben de mi cuenca hacia arriba, movimientos circulares y difuminar y difuminar, eso nunca falta, ¿ok? Ahora con ayuda de un corrector y una brocha plana estaremos marcando un semi cut crease. Una vez ya marcado esto, vamos a difuminar el canto externo con la yema de nuestros dedos. Bueno chicas, ahora sí les muestro, me llegó esta paletita, son tres tonos, estaré utilizando este color como satinado súper bonito para sellar el corrector. Lo que noté sí que la verdad pigmentó, yo no creí que pigmentara tanto, así que me agradó mucho, se desliza muy bonito, entonces estaremos sellando este corrector con esta sombra. Ahora vamos a dar profundidad y estaré utilizando este color cafecito con una brocha de difuminar un poco pequeña para tener mayor precisión y la estaré colocando en mi canto externo. Si se dan cuenta estoy dando esos brochazos de un lado a otro y tratándolo de subir un poquito hacia el párpado fijo. Y ya por último estaremos tomando el primer tono de transición que pusimos anteriormente, lo estaremos poniendo sobre el café. Y esto es para dar más un degradé y difuminar muy bien los colores, difuminar y difuminar que eso nunca debe de faltar. Ahora chicas, con ayuda de un delineador negro estaremos marcando o haciendo nuestro delineado pero muy pequeño, sin colita. Ahora sí chicas, me llegó un primer que la verdad me encantó, si tú eres de piel bonita, de esas chicas que no se maquillan tanto, la verdad usando nada más este primer te va a quedar una cara súper bonita, como sana, brillante. Entonces estaré utilizando este primer para después aplicar mi base. Ahora sí chicas, voy a aplicar esta base de Wet n Wild en el tono beige. A mí me quedó un poco más clara, pero eso no importa, ya después la puedo combinar con otra base más oscura. Pero el día de hoy la quise poner así directo para ver cómo funciona, cómo se siente en la piel, si se siente pesada o no. Así que la estaré aplicando y la estaré barriendo con una brocha y después difuminar con una esponja húmeda. Eso sí, lo que pude notar es que es muy ligera, tiene una buena cobertura y la verdad sí me agradó. Independientemente que sea un poco más clara de mi piel, eso es lo de menos. Pero ya a lo mejor teniendo un tono adecuado te va a encantar esta base. Y bueno chicas, ya terminé en mi rostro. Me puse un polvo para sellar y bajar un poco la intensidad de la base que es un poco más clarita. Pero ya les dije, eso no es problema. Ahora estaré poniendo mis pestañas postizas que ahorita son mis favoritas, son de la marca Lay Lashes. Ahora estaré utilizando esta rueda de contornos, lo que me agradó mucho que es en polvo. Así que vamos a estar definiendo más nuestros pómulos y también nuestra nariz. Ahora chicas, vamos a dar luz y estaré utilizando el otro color que viene en la ruedita que es un color amarillo. Lo estaré poniendo en mis pómulos, en la nariz, en la barbilla y un poquito en la frente. Paso siguiente chicas, estaré utilizando esta máscara de pestañas que la verdad quedé impactada con esta máscara. Nunca había visto un cepillo tan delgadito que la verdad facilita demasiado al aplicarlo. Porque pues a veces uno se mancha cuando el cepillo es muy gordo, más en las pestañas inferiores. Y ya casi para terminar vamos a estar dando luz con este iluminador dorado que es líquido. Y bueno, lo estaré poniendo en mis pómulos, en el arco de cupido y en la punta de la nariz. Y eso sí, muy importante aplicarlo rápido, difuminarlo un poco con las yemas y terminar difuminando más con una esponja húmeda. Y ya para finalizar estoy utilizando este labial rosa satinado, muy bonito. Su consistencia es muy ligera y no se cuartea. Y ahora sí, este maquillaje está listo. Chicas, si ustedes han usado alguno de estos productos, me gustaría saber su opinión respecto a ellos aquí abajito en la cajita de comentarios. Esto sería todo chicas, nos vemos a la próxima. Bye bye. Bye bye.